¿Qué es la nueva coordinadora de Fría? Les voy a hablar un poco de la logística del encuentro para estos dos días. El encuentro este responde a una estrategia de difusión del programa y también de capacitación, y por eso ofrecemos cuatro talleres. ¿Me ven, no? Tengo ese trauma, no sé, tengo la impresión que los de atrás no me ven, pero... Y eso que estoy de tacos. Tenemos esa estrategia de capacitación y por eso ofrecemos cuatro talleres que van a representar cuatro etapas diferentes de un proceso de elaboración de un proyecto de investigación o de implementación. Quiero desde ya subrayarles que para los talleres uno, el primero que es hoy, la investigación como herramienta de incidencia en las políticas públicas, para el taller tres, cómo conseguir financiamiento para mi iniciativa, y el cuatro, cómo comunicar los resultados de mi iniciativa, estos talleres son destinados a gente que ya tiene proyectos en marcha, o que están por implementar uno a corto plazo. Esto es importante porque las facilitadoras de estos talleres lo pensaron con esto en mente y van a haber trabajos en equipo, un poco para reafinar el proyecto que tienen en marcha o para ajustarlo. Para el taller dos, sobre cómo preparar una propuesta de investigación, aquí no hay ninguna restricción porque es un poco para presentarles cómo se elabora una propuesta dentro de Frida. Lo va a dar Ida Holtz, que desde los principios de Frida fue miembro tanto del Comité de Evaluación como del Seguimiento de Proyectos. La dinámica de este encuentro, como van a ver en la agenda, combina tres modalidades diferentes de trabajo. Tenemos presentaciones magistrales como las que tuvimos hasta ahora, también tenemos los talleres de capacitación, y las mesas redondas, que son sobre experiencias exitosas de investigaciones financiadas por Frida. Esto fue organizado un poco para darle más dinamismo a la reunión. Y también tenemos en el segundo día, antes del almuerzo, 45 minutos reservados para una actividad de networking libre entre los participantes y con los ponentes. También para la prensa local, si quieren hacer entrevistas a algunos de los ponentes que tenemos. En el documento encuadernado que les entregamos en la recepción, van a tener la agenda, tienen las reseñas bibliográficas de todos los ponentes, y también algunos documentos para los talleres. Entre otros, para Ida, tienen la propuesta que deberían llenar para presentarse a Frida. Desde el sitio web de Frida, en la agenda, bajo el nombre de cada uno de los ponentes, vamos a colgar más adelante las presentaciones que van a estar disponibles para ustedes. En este momento tenemos algunos documentos también para talleres que pueden consultar, que no imprimimos, pero que pueden consultar ahora o luego los talleres. Bueno, en este momento tenemos, como había dicho, creo que Ernesto, difundido este evento por webcast en inglés y en español. Se puede acceder desde el sitio web del programa Frida. Y aprovecho para agradecer a los chicos acá de la CNIC que están trabajando con nosotros estos dos días, Pablo y Nicolás, en el webcasting. Para logísticas pueden verlo conmigo, con Darío aquí que está sacando las fotos, y con Ruth que está en la recepción. Entonces, cualquier pregunta lo ven con ella. Bueno, desde que asumí la coordinación del programa Frida el año pasado, quisimos con el equipo traer algunos cambios al sitio web en primer lugar de la iniciativa. Y por esta razón se agregaron principalmente dos enlaces. Uno que se llama Novedades, ahí tienen las direcciones en los tres idiomas. Este es un enlace que es actualizado mensualmente y en el que se presentan eventos, llamados, cursos, en TICs que sean globales o en la región. También tenemos el enlace de documentos de interés, donde se van a incluir reportes estratégicos y estadísticos sobre Frida, publicaciones recientes sobre el tema de las TICs, grabaciones como esta de webcasting va a estar disponible ahí más adelante. Este no tiene una actualización mensual, pero vamos agregando documentos al correr del año. Todo esto lo pueden acceder desde la página principal de Frida. Bueno, los invito también a hacerse miembros de la lista de distribución de Frida. Esta lista es interesante para enterarse no solo de las próximas convocatorias del programa, sino también de los proyectos que fueron seleccionados, las presentaciones que hace Frida en otros eventos, y también para entrar en contacto con la comunidad de investigadores de Frida. Bueno, acá está lo que les interesa a todos. La fecha de la próxima convocatoria exacta va a estar publicada en el sitio y va a ser también difundida en la lista de distribución, pero va a ser en el mes de agosto de 2009, y la fecha de cierre va a ser el mes de noviembre de 2009, para un comienzo en enero del 2010. O sea, los invito fuertemente a asistir al taller de ida, Holtz, mañana a las 9 de la mañana, que les va a explicar cómo se elabora una propuesta de investigación. Sobre la convocatoria del 2008. En esta convocatoria que realizamos el año pasado, participaron más de 18 países de la región, con 110 propuestas. En el 14 de noviembre se seleccionaron 9 proyectos, de los cuales 8 pudieron iniciar las actividades en enero de este año. La distribución de las propuestas recibidas por país, se la voy a mostrar en un cuadro siguiente, pero ahí tienen los países representados en la convocatoria. Tenemos dos proyectos de Brasil, uno de Colombia, uno de Cuba, que es conjunto con Colombia, dos de Perú, uno de Venezuela y uno de Ecuador. En el enlace que tienen ahí, tienen más información sobre todos estos proyectos, igual les voy a mostrar un poco el título y la organización proponente. Ahí tienen la distribución de las propuestas recibidas. Vemos que los países de los cuales recibimos más propuestas fueron Colombia, Argentina, Perú y Ecuador. Y aquí tienen brevemente solo el título de las propuestas que están ahora en este momento en marcha, desde enero. Tienen ahí la de Perú y Brasil. En el sitio web tienen información sobre el director de cada proyecto y el monto invertido en cada uno de esos proyectos. Si desean más información o ponerse en contacto con los directores de los proyectos, me contactan a mí directamente. Entonces ahí tenemos un proyecto de Sigma Perú, otro de Brasil. Ahí tenemos el de Cuba, que es coelaborado, digamos, con Colombia. El de Venezuela. Bueno, toda esta información la encuentran en el sitio, de todos modos, pero para mostrarles rápidamente el resultado de la última convocatoria. Como pueden ver, tenemos temas muy variados, que van desde la web 2.0 hasta temas relativos a cambios climáticos, uso de computadora en salas de aula. Desde las primeras convocatorias de Frida, los temas tratados fueron muy variados. Acá muestro, a modo de información, una tablita que preparé, que pueden ver los temas abordados en Frida y un porcentaje que indica su orden de recurrencia. Entonces ven que TIC y educación y capacitación fue el tema con más recurrencia dentro de los proyectos financiados por Frida. Bueno, vamos a cortar y para el primer coffee break de la mañana, si quieren más información, si buscan cada uno de estos proyectos, me contactan a mí, y si no, tienen también acceso desde el sitio web de la iniciativa. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Semillano Chisnerman. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un orgullo haber ganado el premio Frida Innovación. Gracias, obviamente, al jurado, gracias a todos. Lo que nosotros, o lo que yo voy a presentar, son dos casos de éxito de dos ciudades digitales de acá de Argentina. Si bien venimos trabajando hace mucho tiempo, estos reconocimientos, la verdad, que nos impulsan a seguir trabajando y a seguir innovando para poder progresar. ¿Qué entendimos por ciudad digital? Nosotros entendíamos que las ciudades digitales debían estar compuestas por cinco partes fundamentales, que esto era gobierno, educación, salud, comunicación y seguridad. Hoy por hoy, en realidad, hemos agregado un sexto vector, que ahí no está, que es el de ambiente, es el de medio ambiente. Con estas premisas, iniciamos en su momento lo que fue Marcos Paz, Marcos Paz es la primera, y nos ha llevado y nos ha traído grandes satisfacciones, como ser nombrada la primera ciudad digital de Argentina, una de las 20 ciudades más digitalizadas de Latinoamérica, una de las tres más digitalizadas de Argentina. Hemos colaborado en un montón de otras ciudades, y la intención en todo esto fue acortar la brecha digital, que creo que todos los que estamos acá, más o menos, tendemos a lo mismo. Para aquellos que no conocen, y voy a ser medio rápido, Marcos Paz es una ciudad que está a 40, 45 kilómetros de Capital Federal, es una ciudad que tiene hoy 50.000 habitantes, y a pesar de estar muy cerca de Capital Federal, es una ciudad que tiene un 20% de conexión a banda ancha privada, vamos a decir, provista por alguno de los proveedores que hay ahí. Así que la intención fue poder brindarle internet a toda la población. La intención era que todos los chicos pudieran tener conexión a internet, que todos pudieran estudiar de la misma manera. Ahí, bueno, hay algunos datos de Marcos Paz Ciudad que no vienen al caso. Ahora bien, ¿qué es Marcos Paz Digital? Es el primer sistema mesh de gobierno hecho en Argentina. Para aquellos que no conocen lo que es una mesh, ahí está graficado, son distintos enlaces que se ponen en una ciudad, y trabajan como celdas, como es la telefonía celular, haciendo roaming y cubriendo toda la ciudad. En Marcos Paz hay un 70% de cobertura, y cualquier persona se conecta a cualquiera de los nodos y puede estar caminando por toda la ciudad que va a seguir conectada. Esto, vuelvo a repetir, es como la telefonía celular. El modelo que utilizamos fue el que había en dos ciudades nada más, que era Filadelfia y Oklahoma, en Estados Unidos. En lo otro que nos caracterizamos en Marcos Paz fue en los sistemas pioneros. Yo voy a detallar algunos de los sistemas que hemos ido desarrollando. Y en los cajeros municipales, que son aquellos que ven a la izquierda, que también voy a explicar más adelante de qué se trata. En el área de salud, nosotros digitalizamos todas las historias clínicas, centralizamos en un solo lugar estas historias clínicas, unimos los centros de salud, Marcos Paz no hay muchos, pero hay cinco, hay un hospital que es municipal. Las historias clínicas están virtualmente en el aire, ya que cualquier profesional desde cualquier lado puede consultar esta historia clínica. Y aparte, le dimos a las ambulancias unas palm para que en caso de accidente o en caso de tener que atender a algún paciente en vía pública, con solo poner el documento de esta persona, se trae la historia clínica para actuar obviamente más rápido, para actuar en consecuencia, pero al mismo tiempo, el hecho de consultar la historia clínica hace que se envíe una alerta al hospital, a guardia y a administración. Y si la persona accidentada, que Dios no quiera, pero bueno, lamentablemente Paz es un chico, también llega una alerta a la escuela a la que pertenece. ¿Esto por qué? Porque nosotros, dentro de las premisas de empezar a desarrollar, lo que hacíamos era, o lo que hacemos, es cruzar todas las bases de datos, tanto en Marcos Paz como en Mercedes, que después vamos a ver, todas las bases de datos se interrelacionan entre sí. Por eso esto de que, bueno, si es un chico, automáticamente avisa a la escuela a la que pertenece. Marcos Paz tiene un hospital municipal que estaba abarrotado de gente, si bien se atiende primariamente a la gente de Marcos Paz, está atendiendo a la gente de las ciudades que están cerca, Merlo, Las Heras, Navarro y algunas otras ciudades que hay. Por lo tanto, pedir un turno en Marcos Paz, teníamos que ir a las 3, 4 de la mañana, sacar un turno, rezar que haya, porque la cantidad de turnos que se daba eran pocas, y rezar que nos atiendan. Hoy, a través de la página web de Marcos Paz Digital, o a través de esos cajeros municipales, que después voy a mostrar una foto más grande, una persona puede sacar un turno sin necesidad de concurrir al hospital. En educación, nosotros planteamos en su momento poner contenidos educativos en esta red municipal que habíamos creado. Al principio no dábamos acceso a internet, al menos no total, solo algunas páginas, pero sí poníamos contenidos educativos en esta red. Lo que también hicimos fue unir todas las escuelas. Las escuelas están unidas en una red, junto con el Consejo Escolar, junto con Inspección General, y entre ellas hacen videoconferencias, hacen trabajos de educación. Bueno, todos los chicos tienen un usuario y chatean entre ellos. Y lo más importante, y esto lo hice por mí, fue la consulta de las notas o las calificaciones de los chicos. Marcos Paz, vos podés consultar las calificaciones a través de la web. Yo hacía esto porque cada vez que me llamaban del colegio, era para tirarme una mala nota, prefería hacerlo por web y listo. Cada escuela tiene su blog, donde publican sus contenidos, los eventos, y también tenemos un plan de alfabetización digital que se hace en distintos puntos de la ciudad. Bueno, en seguridad no hay mucho, esto no hay mucho innovador, son las cámaras de vigilancia, reconocimiento de patentes, cruce de datos entre las patentes y por ahí autos que tienen búsqueda por algún secuestro, algún robo, etcétera, etcétera. Y sí tenemos un portal de seguridad donde cada usuario registrado en Marcos Paz Digital puede marcar en un mapa un punto donde está ocurriendo algún incidente y se reporta automáticamente a la patrulla que esté en esa cuadrícula. Y en gobierno lo que hicimos fue, obviamente, pasar al gobierno electrónico. Marcos Paz era una ciudad que cuando el actual intendente asume en el 2003, tenía, creo que los chicos están por ahí, no me van a dejar mentir, porque tenía tres o cuatro computadoras. No había sistemas en red, no había, obviamente, menos sistemas online. Nosotros lo que hicimos fue digitalizar todo lo que es el gobierno electrónico. Desde sistema de expedientes, sistema de reclamos, crear, bueno, en su momento la página web, el medio institucional, pasar de un gobierno estático a un gobierno dinámico, un gobierno digital. Las bases de datos se cruzan entre sí, con lo cual, uniendo la base de datos de reclamos y la base de datos de salud o de turnos, podemos saber si en algún sector específico hay mucha pérdida de agua y tenemos muchos turnos para un gastroenterólogo, por ejemplo. Evidentemente, en ese lugar tenemos algún problema serio y podemos atacar más rápido. También el tema de las contravenciones online, también se hacen con BlackBerrys o con Palm, depende cómo esté la conexión. Y todo esto, vuelvo a repetir, está todo interrelacionado. Ahí está el cajero que yo les mostraba, después voy a explicar en Mercedes cómo modernizamos este tipo de cajeros. Y estos cajeros, como dice ahí, con cualquier usuario que se registre en MarcosPA Digital, no hace falta para navegar o registrarse, pero sí para utilizar este tipo de cajeros. Cualquier ciudadano puede conocer el estado de los expedientes, el estado de los reclamos, sacar turnos para el hospital, ver las veces que fue, las veces que fue a guardia. El estado social, esto es, bueno, qué planes tengo entregados o qué planes tengo asignados. Si es un proveedor del municipio, la cuenta corriente del municipio, si tenemos multa de tránsito, también las puedo dar y las doy en las partidas que tengo en mi poder. Al margen de eso hay información general, esto es, los horarios de los trenes, la farmacia de turno, los horarios de los colectivos, etcétera. En comunicación, como les comenté antes, al principio no era una red abierta, esto es, si bien todos nos podíamos conectar, no podíamos navegar libremente, pero accedíamos a un montón de contenidos que el municipio puso a disposición de la gente. Hoy, con la liberación, digamos que ya esto mucho sentido no tiene, el hecho de crear perfiles y todo eso, porque usan Facebook y se acabó. Como mencioné al principio, Marcos Paz fue, bueno, lo mejor del año en gobierno digital en 2008, finalista, bueno, como ciudad, una de las 20 más digitalizadas de Latinoamérica, una de las 3 más digitalizadas de la Argentina y pioneros en sistema de gobierno. Vamos a pasar a Mercedes, y nosotros llegamos a Mercedes en realidad por un acuerdo de cooperación entre Marcos Paz y Mercedes. El intendente de Mercedes vio el trabajo que habíamos hecho en Marcos Paz, necesitaba modernizar también el mismo caso que Marcos Paz. A la Secretaría de Gobierno la puso al frente de este trabajo y mi jefe que está ahí, que estás loco, Sergio, nos contrata o nos llevan y crean la subsecretaría de reforma y modernización del Estado. Mercedes está un poco más lejos, está a 100 kilómetros de la capital federal, es una ciudad un poco más grande que Marcos Paz, hay más habitantes, todos los juzgados, todo lo que es administrativo, está en Mercedes, Mercedes es cabecera de región. Así que es todo por ahí muy burocrático en Mercedes. Y en Mercedes cuando empezamos, bueno, teníamos que atacar varios frentes, desde la creación de una página web que no había, hasta contenidos, mejorar la administración, modernizar la administración, dar Wi-Fi a los chicos, etcétera, etcétera. Comenzamos innovando en lo que era la página web del municipio. La página web del municipio, que es esa que ustedes ven, lo que tiene innovadores es que si entramos de noche y está lloviendo, van a ver imágenes de noche y lloviendo, si entramos de día y está lindo el día, vamos a ver imágenes de día y soleado, etcétera, etcétera. Por otro lado, creamos lo que son los blogs institucionales. Esto es, cada área tiene un blog donde publica sus propias noticias, independientemente de lo que prensa publica, y la gente tiene participación ciudadana. Esto es, la gente, bueno, puede opinar sobre distintos temas dentro de los blogs. También, obviamente, se creó lo que fue el portal móvil, ¿no? Obviamente, si entro desde un celular, veo otra página, no esa. Y como dice en esta lámina, los mismos ejes que desarrollamos en Marcos Paz, los mismos cinco, aunque también agregamos el de medio ambiente. Teníamos otro desafío, que en Mercedes hay algunos pueblitos cercanos, cosa que no nos pasaba en Marcos Paz, que teníamos que unir. Un paso adelante, como dice ahí en los cajeros, bueno, ampliación de servicios de SMS, que ahora van a ver lo que es, y algunas otras cosas. Ah, me dice que Mercedes es la primer ciudad en implementar firma digital en procesos administrativos. En una de estas fotos se ve el intendente firmando una orden de compra. Voy a ser rápido. En Mercedes, el sistema de expedientes fue un poco más allá, y hoy un usuario puede consultar el expediente de esta forma. No solo que consulta dónde está o puede participar del expediente, sino que lo ve. Por otra parte, creamos los expedientes virtuales. Esto es distintos trámites que los inicia y los termina vía web. Rápidamente, una extracción de árbol antes tardaba 45 días, hoy tarda 48 horas. Y no hay un papel en el medio. El sistema de fotomultas que implementamos, el sistema ambiental, que es lo que yo comentaba al principio, ese sexto eje, nosotros como equipo desarrollamos para la Secretaría de Ambiente de Nación un programa, y después lo implementamos en los municipios. Y el sistema único de salud, que es el primer sistema de Argentina que trabaja con el estándar HL7. Es un sistema que no solo te avisa por SMS el recordatorio de los turnos, sino que ahora hemos implementado el recordatorio de cuando tenés que tomar la pastilla o tenés que tomar el jarabe. Te avisa el sistema por SMS o por mail. Obviamente las historias clínicas están digitalizadas, están todas unidas. En Mercedes hay muchas más unidades que en Marcos Paz. Fue un desafío importante y gracias a Dios los pudimos llevar adelante. Acá hay gente de salud. También creamos el GDEI, que es la gestión de ideas. Esto es para que los chicos con sus netbooks, así como está el plan Seibal en Uruguay, acá tenemos el plan Conectar Igualdad, que ya ha entregado más de un millón o está en un millón de netbooks. Y esta gestión de ideas es para que los chicos utilicen esas netbooks, no solo para navegar, sino también para generar contenidos, donde acá hacemos concursos de spots publicitarios y otras cosas. Los puntos Wi-Fi que hoy tenemos en Mercedes es una cantidad enorme. Tenemos el mismo ancho de banda que un ISP y estamos dando alrededor de entre 300 y 400 conexiones por día a chicos en distintos lugares, sin incluir las escuelas, que también le damos conectividad a nosotros. Bueno, un poco el resumen de lo que hablé. El 147, que es un sistema de reclamos, también permite hacer reclamos online, reclamos vía telefónica, también por cada avance de estos reclamos o de estos expedientes, al usuario se le avisa por SMS o por mail de todos estos avances, los tiene todos en tiempo real, las bases de datos están interrelacionadas. Y lo último, así como en Marcos Paz, si el accidentado les comentaba que era un chico le avisa a la escuela, en Mercedes ahora estamos probando, al tener las bases de datos cruzadas de desarrollo social y de salud, que si lamentablemente el accidentado es un chico, no solo le informe al hospital y a la escuela, sino que le informe a los padres también en tiempo real. ¿Qué más? A ver. Bueno, ahí ven un poco cómo se cruzan los sistemas en el mapa y algunos datos de mi persona. Así que bueno, les agradezco y espero que les haya gustado. La categoría Libertades, nuestro ganador es el Movimiento Mega Now a Vigilantismo en la Internet de Brasil. Toma la palabra el señor João Carlos Caribe. Buenas noches. Bueno, me quise hablar en portugués como veo muchas personas sin la traducción simultánea. Mi alternativa es seguir hablando en portugués, pero voy a tratar de hacerlo despacio. Quisiera agradecer inicialmente a ese premio, a mi padre que me enseñó a tener un pensamiento crítico, a mi esposa Marlene que siempre me ayudó mientras yo luchaba, a mi hijo João Gabriel, que es una gran motivación para que eso suceda, que haya sido una realidad y a personas importantes de ese movimiento de rey del mega no. Daniel Padua fue uno de los deliciadores de ese proyecto, que lamentablemente nos destacó. Fátima, Mili Silva, João Sérgio, Juliana Andrade, Isadora Córdoba, Sergio Amadeu, Marcelo Branco, Enrico Antun, Paulo Renar, Cecilia Tanaca, Gilberto Pavonia, Antonio Arias, Thiago Romulo, Grupo El Teatro Mágico, André Lemos, Raquel Recuero, Omar Kaminsky, CTS de la Fundación Retulio Vargas, IDEC Instituto de Defensa del Consumidor, IA Onguia Vaz, Raquel Desavgo, Mário Mandrão, Rodrigo Savazzoni, Diego Casais y Lucia Freitas. Bien, el movimiento mega no surgió. Me gustaría decir, la primera cosa que vi acá en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, fue este, solo faltaba decir, sean bienvenidos, con este pensamiento, que no solamente nosotros, pero los vencedores del premio Frida, porque todos son persistentes en sus ideas, con esa idea, teniendo en mente, que logramos construir el movimiento que empezó con un grupo de David, contra los nueve Golías, que quería instalar la vigilancia de Internet. Hay más de 250 mil brasileños que están en contra de un proyecto de ley llamado D.L.343 y llamado A.I.5. A.I.5, y en Brasil fue durante la literatura brasileña que volvió a nuestro país bajo una gran censura con este decreto A.I.5. y fue posible que más de 35 millones de brasileños estén vinculados con esta causa. El movimiento mega no fue creado con la idea, sin pretensión, de reunir datos, informaciones de acciones y eventos que estaban sucediendo contra dicho proyecto. Y nos llamamos eso de metamovimiento, y donde teníamos todas las audiencias públicas, actos públicos, manifestaciones, y formamos una agenda. Y teníamos estudios y artículos que teníamos para fundamentar nuestra causa, porque la principal argumentación en contra de nuestras causas sería que no teníamos conocimiento de lo que estábamos diciendo. Actuamos también en la etapa de movilización. Actuamos en la fase de movilización y actualmente en relaciones políticas, porque tenemos que estar cerca de los diputados, senadores, para participar con ellos. Luchamos en realidad en contra, no es en contra de un grupo o una institución, es en contra de lo que llamamos el retraso, el trípoda del retraso. El técnico número uno tiene los neos, con la industria intelectual, la gran industria, y la prensa conservadora. Ellos se retroalimentan. Los intereses de la industria intelectual, de la media conservadora, fomentan los ideales y crean una capa de resistencia, formando opinión pública que es desinformada acerca de los peligros de Internet. Utilizan dogmas sensibles como la pedofilia, la pirataría, el ciberdelito y el ciberbullying. Me quedé impresionado por ver la cantidad de abogados de la industria, de la propiedad intelectual, queriendo pasar como especialista en ciberwebs. Hubo una invasión en GF para intentar, de la Comisión Europea, de insertar la Convención de Budapest como fuera la mejor solución para coaccionar ciberdelitos que fue lanzada en septiembre de 2001. Y no podemos admitir una cosa de esas. Para tener una idea de la dimensión en Brasil, con datos oficiales de CETIC, BR y IBOPE, y llegamos a la siguiente conclusión. En ciberdelitos hay un 0,13% en Brasil. Entre CETIC y IBGE, tenemos actualmente más del 90% de usuarios de Internet contra 144.000 incidentes en 2010 de ciberdelitos. Internet posibilitó un gran cambio, una forma de comunicación, una forma de comunicación que no utilizábamos anteriormente. Cambiando el modelo tradicional de comunicación que había antes, que era emisor, receptor, medio y mensaje. Tenemos ahora receptores y emisores y una única persona, y un medio y el mensaje compartida. Todos nos interactuamos entre todos. Necesitamos de tres personas. Estamos todos muy cerca. Internet posibilitó dar voz a todos, excluidos a todos. Internet proporcionó una nueva forma de hacer política. Tenemos muchas cosas en ese sentido. Hicimos muchas cosas. Ya la tercera o cuarta consulta pública, proyectos de leyes, son colocados para consulta pública, para que cualquiera pueda hacer su comentario. Internet permitió la eliminación de intermediarios. Y también pasó a reemplazar la cultura, la escasez por la cultura de la mudancia. Estos ítems, señores, justamente son los que preocupan más a estas personas que comenté al principio. Por eso, Internet viene sufriendo ataques, porque hay una tendencia en mantener el estatus quo bajo cualquier precio. Sería redundante decir, hablar de todas las razones, por qué motivo Internet tiene que estar libre. Mis colegas anteriores, ellos justamente son la razón para eso. Pero hay una curiosidad. Nosotros acá somos inmigrantes digitales. No somos nativos. Entendemos un bien de Internet técnicamente, jurídicamente, sociológicamente, bajo cualquier aspecto. Pero la sociedad hoy día todavía utiliza el 10% de su capacidad intelectual y su inteligencia colectiva. Señores, me parece que estamos delante de una gran profunda cambio. Por eso realmente quiero un Internet libre. Tenemos en breve un cambio significativo en la sociedad y eso puede provocar profundos cambios. Hemos un proyecto llamado Sueño. He hecho millones de brasileños de 18 a 24 años. Acá una síntesis. El 89% de los brasileños tienen orgullo de ser brasileños. El 71% utilizan Internet para hacer política. El 74% piensan en hacer algo para la sociedad. Creo que ese pensamiento no es solo brasileño, que sea de toda Latinoamérica, porque está en nuestra cultura. Pensar en hacer algo para el colectivo es la prioridad. El 74% de estos jóvenes, qué bueno, qué fantástico este dato, esas personas quieren hacer algo para la sociedad. No para sí mismas. Gracias. Solo un detalle. Esta fotografía fue la entrega del premio SIF. Estaba Mr. Vincent en la sala. Y yo le pedí para sacar una foto conmigo. Tuve que dejar a mi compañero para que pudiera entrar a esta foto acá. Me gustaría saber, hicimos un video en GF y tenía una propuesta para mostrar que personas del mundo entero quieren libertad en la red. Por ejemplo, el video no tiene lección para otros idiomas para que las personas puedan identificar en este video y puedan pedir, solicitar por libertad. Gracias. 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 Hola, pues yo realmente estoy en acuerdo con las declaraciones que se están haciendo porque es una necesidad que Internet sea más global y realmente el acceso sea para todos independientemente de las condiciones externas que cada uno de nuestros países esté viviendo actualmente. Gracias. 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 Mi nombre es Sebastián Belagamba de Internet Society Soy el director para América Latina y el Caribe. Internet tiene que ser libre porque ha sido libre desde el principio y eso es la mejor manera en que se ha desarrollado tanto Internet y ha llegado a más usuarios como además ha permitido la mayor cantidad de innovación dentro de Internet. Los estándares, las bases, la participación en Internet, todo en Internet ha sido desde el comienzo libre y tiene que seguir siendo libre y por eso estamos trabajando. Mi nombre es Katitza Rodríguez, soy peruana, vivo en San Francisco y trabajo para la Electronic Frontier Foundation. Y AFEF es una NG que trabaja para proteger los derechos civiles, la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso en Internet. También trabajamos para promover la innovación en Internet y las excepciones alímites a los derechos de autor. ¿Por qué creo que la Internet debe continuar siendo libre? Porque ha permitido a nosotros los ciudadanos comunicarnos directamente, a poder crear nuevas formas de comunicación, de colaboración, de poder expresar directamente lo que pensamos acerca de las políticas públicas, acerca de los gobiernos, si ellos están cumpliendo con sus deberes o no. Tengo una mayor política de vigilancia hacia ellos. Yo creo que la Internet debe, es y debe seguir siendo libre. Gracias. Bueno, la Internet ha sido un lugar, históricamente, donde la gente ha sido libre de expresarse y libre de intercambiar información. Y intercambiar información es tan poderoso que la Internet no sería útil si no pudiera mantener la libertad de expresión y la libertad de escuchar esa expresión. Esas dos cosas tienen que ir juntos y en su absenso no obtenemos los beneficios reales de la Internet. Ahora vamos a recibir a nuestro ganador categoría de desarrollo, Redén Perú. Toma la palabra el señor Martín Porras. Gracias. 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 Bien, amigos, amigos organizadores, amigos presentes, quiero agradecerles por su presencia y a través de estas cámaras saludar a todos los amigos de la Red Educativa Mundial, que son básicamente todos los que ustedes están presentes. Todos aquellos que a partir de creer que a partir de la educación podemos cambiar el mundo, son parte de la Red Educativa Mundial. Y los que no son, están invitados a hacerlo. Bien, ¿cómo nace Redén? Redén nace de un sueño. Y este sueño es bastante ambicioso. Es un sueño de crear y unir al mundo a partir de la educación. A partir de creer en este cambio a partir de la educación. Y los sueños nacen de inspiraciones, de aquellos que pues crean sueños compartidos y estos sueños compartidos quieren crear utopías. Y tenemos una gran inspiración, al que hay que recordarlo, ya que ayer se nos fue. Y pido un gran aplauso para este inspirador de sueños, por favor. Steve Jobs. Cambiar el mundo desde la educación. Una gran tarea, una gran locura, que nace en Latinoamérica. Y creo que todos ustedes nos van a acompañar en este gran cambio. Queremos unir desde este punto a todas las iniciativas. Así como las iniciativas paraguayas, uruguayas, peruanas, mexicanas. Pueden sumarse todos a este gran colectivo. Nosotros unimos estos conjuntos de proyectos, conjuntos de iniciativas y queremos que todo el mundo lo conozca. Queremos que todo el mundo comparta estas iniciativas y sean parte de un mundo integrado. Y comencemos en Latinoamérica con este espíritu que tenemos de trabajo colaborativo. Este espíritu natural que tenemos nosotros. Y podemos hacer los cambios. Unir el mundo en la educación lo tenemos que hacer a través de este medio, Internet. La herramienta que nos permite potenciar cualquier tipo de actividad. La herramienta que nos permite, y que nos está permitiendo, integrar todos los medios de comunicación. Esta herramienta que nos está generando los grandes cambios en todos los procesos de la vida cotidiana. Pero en la educación, ¿cómo está cambiándonos? ¿Está cambiando realmente la educación? Sí, estamos viendo algunos proyectos muy interesantes. Pero no llegan a todo el mundo. En algunos países están muy bien adelantados y en otros no. Lo que queremos a través de Reden es que todos conozcan estos proyectos. Que compartir a través de esta plataforma neutral toda aquella posibilidad de cambio, experiencias compartidas. Vemos la analogía de estas dos imágenes y vemos que el paradigma es el mismo. No cambiamos mucho. Cambian los tiempos. En la educación no estamos haciendo grandes cambios. Aún con tecnología seguimos en el mismo paradigma. Entonces necesitamos hacer realmente cambios importantes en este aspecto. Y lo que nosotros pretendemos a través de la Red Educativa Mundial es unir esta gran masa de latinoamericanos que pueden dar ejemplo de cambios en el mundo. Los procesos de enseñanza, los procesos pedagógicos y todo lo que tiene que ver con internet está cambiando no solamente formas, paradigmas, sino que está cambiando y modelando el cerebro. Y así es que los jóvenes, los nativos digitales, tienen una estructura que ya todos conocemos. Pero el gran problema es aquellos que todavía no están insertos en la tecnología. Y lamentablemente son muchos maestros. Y aquella disfunción que tenemos en el tiempo, en la actualidad, básicamente tenemos que salvarla haciendo grandes esfuerzos. Y tenemos que desarrollar grandes proyectos para afrontar estos cambios. Todos los días aprendemos algo nuevo. En este proceso actual, cotidiano, de tecnologías tan cambiantes, necesitamos hacer, afrontarlos, básicamente cambiando de paradigmas y cambiando de modelos pedagógicos, educativos, en general. Necesitamos realmente hacer cambios. ¿Qué aportes ofrece Reden para estos cambios? Creamos redes de profesionales afines de la educación. Estamos uniendo a todos los docentes del mundo, no solamente de América Latina, sino también de Europa y algunas partes de Asia. Son miles y miles de docentes uniéndose en este espacio colaborativo, compartiendo la vocación. Estamos creando no solamente redes de personas, sino redes de instituciones, colegios, universidades. Tenemos la gran suerte de que todos se están sumando a este gran colectivo. Brindamos también soluciones tecnológicas a estas instituciones. Muchas instituciones tienen el problema de que no tienen capacidades de inversión. En Reden tenemos todo un modelo preparado para eso. Pasándonos en el cloud computing, podemos darles soluciones específicas a todas las instituciones del mundo para que no se sobredimensionen en inversiones que quizás no están al alcance. Y a las instituciones que no pueden participar, nosotros les brindamos de forma gratuita herramientas, desde páginas web, aulas virtuales en general. Así es que visiten Reden y vean todos los beneficios que ofrecemos. Capacitación en TIC para educadores es la constante, es lo que tenemos de trabajo cotidiano y es lo que más nos preocupa, para que los docentes estén al nivel y a las expectativas que los tiempos exigen, a las expectativas que sus alumnos requieren, ya que ellos están en un nivel de atención y un mundo distinto, multimedia, conectados al mundo, mientras aún sus maestros no lo están. Tenemos y estamos generando la mayor base de datos del mundo educativo. Son miles de profesionales, instituciones que participan en esta institución. Y el proceso de alfabetización digital lo hacemos de forma constante, apoyando iniciativas de municipalidades, instituciones, y nosotros potenciando algunas otras. ¿Qué requerimos en Reden? Y esta es una invitación a todos. Innovaciones constantes en soluciones TIC. Muchos de ustedes son desarrolladores, son ingenieros, son especialistas, son organizaciones que ya están desarrollando actividades y proyectos como las que anteriormente han sido señaladas. Lo que queremos es que compartan en la red para que estos efectos, estas demostraciones de proyectos, posibilidades de cambio, como hemos visto anteriormente, puedan ser desarrolladas en otras partes del mundo. Queremos que los políticos vean esto, que lo tomen bajo sus puntos de intereses, pero que esto se haga realidad. Necesitamos socios estratégicos. Sí, y eso no solamente son instituciones, son cada uno de ustedes que participen en esta intención de hacer cambios. Tecnología sobra. Lo que necesitamos es la intención y la decisión de hacer cambios. Y esto conlleva a una decisión de participar. Y tenemos un gran voluntariado. Y le invitamos a todos ustedes a ser parte de este voluntariado. Todas las instituciones, personas, tienen posibilidades de participar en este gran colectivo de intenciones. Y para terminar, quiero hacerle esta invitación. Realizar los cambios en la educación del mundo. Para realizar los cambios en la educación del mundo, necesitamos inspiración y participación de cada uno de ustedes. No de todos ustedes, sino de cada uno de ustedes. Con sus propios proyectos, con sus propias iniciativas, como instituciones, como personas. Todos pueden ser parte de la red educativa mundial. Estamos desarrollando la mayor red educativa del mundo. Partiendo de América Latina. Así es que este es un colectivo al cual todos los invito. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta red. Y a todos los amigos del mundo, los invito a participar en la red educativa mundial. Gracias. Antes de recibir a nuestro primer ganador por la categoría Acceso, quisiéramos entregarle un reconocimiento al segundo puesto en la misma categoría y también de Uruguay. Para recibir el premio, le pido que aplaudan a la señora María Simón, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura del Estado Uruguayo. Gracias. Después me lo das. Quiero agradecer profundamente a quienes disiernen el premio Frida, porque para nosotros es un reconocimiento realmente importante. Es un reconocimiento a algo que empezó a pensarse en 2005, en un primer gobierno del partido al que pertenezco y que sigue en este momento en el gobierno. se empezó a instalar en 2007, 2008, que son lo que se llama centros MEC. MEC quiere decir Ministerio de Educación y Cultura. Estos centros son, en realidad, hechos a tres. Y eso creemos que también es un mérito importante. El no separar instituciones, sino el coordinarlas. Ven, ahí se muestra en qué lugares del país están instalados, cubriendo prácticamente todo el país. En este momento son unos 106 o 107 centros MEC en diferentes localidades, con especial atención en aquellas más alejadas, en aquellas que tienen menor ejercicio de los plenos derechos del conocimiento. Los que acceden más lejanamente a esta sociedad de la información y el conocimiento que todos creemos que es vital acceder como herramienta de ciudadanía. Estaba diciendo que son, además, un caso de cooperación interinstitucional, lo cual, como todos saben, no es fácil en ningún país del mundo. El Ministerio de Educación y Cultura lo encuentra como una actividad de difusión en todo el territorio. Un ministerio tradicionalmente muy urbano, muy capitalino, se extiende en las poblaciones más pequeñas del país. Las intendencias, es decir, los gobiernos locales de los distintos departamentos, aportaron locales, en todos los casos, y en algunos lugares también equipos. Y Antel, que es la empresa de telecomunicaciones pública, la actividad de esos ciento y tantos centros MEC. Para nosotros, es una iniciativa estrictamente complementaria con el Plan Ceibal. Es otra aproximación. En un país en que los niños ya empiezan su educación en forma vital, había que haber alfabetización digital para los adultos. De esta altura han pasado más de diecisiete mil personas por alfabetización digital, que tuvieron que desarrollar un método nuevo. No se trataba de enseñar ofimática, sino de enseñar realmente lo que la gente necesita. Pasaron, sobre todo, personas de mediana edad, tal vez, sin tal vez, bastante más mujeres que hombres, porque habían tenido menos oportunidades en la vida. Pero los niños tampoco están ajenos. Los niños se acercan porque les gusta a veces jugar en grupos, hacer algo alternativo a lo que hacen con el Plan Ceibal. El programa de alfabetización digital está formando a sus propios docentes. Los invito a acceder a la página que se llama simplemente www.centrosmec.org.uy que aquí no me aparece, pero... Perdón. Ahí está. Es la dirección que está puesta aquí arriba. ¿Dónde están más cosas que el acceso a Internet? Además del acceso a Internet, hay espectáculos, música, conferencias, clubes de ciencias que andan por ahí porque los entendemos como un acceso al conocimiento en general. Están hechos para terminar en una clave profundamente de autogestión. Estamos convencidos de que si vamos con mentalidad de misioneros, creyendo que sabemos lo que la gente precisa, vamos a fracasar. La gente o bien ya sabe lo que precisa o hay que ayudarla a descubrir lo que precisa. Y distintos centros MEC tienen distintas dinámicas según donde estén, según la colectividad, según la gente. Piden películas, les mandamos lo que los piden. A veces les mandamos algo más, a ver si les gusta, porque pueden no saber si les gusta porque nunca lo probaron. O música, o se organizan bailes, o actividades, o juegos para niños. Para nosotros, el mejor reconocimiento no es que nosotros digamos que es bueno. Es que cuando la gente está en una población y ve en alguna cercana un centro MEC funcionando, reclama. Nosotros queremos. Nosotros también queremos. Ese es el mejor elogio. Y ahora a eso se añade el reconocimiento de ustedes, que agradecemos muchísimo. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la premiación de FRIDA IGF 2011. Mi nombre es Alexandra Danzo y coordinadora institucional para la CNIC. Es un honor tener a tanta gente que viene del extranjero. Tenemos más de 100 personas de la región. Muchas gracias. Vamos a empezar con una breve bienvenida por parte de Raúl Echeverría, director ejecutivo del Registro Regional de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Y Sebastián Belagamba, gerente regional de la Internet Society. Gracias. Bueno, hola de nuevo. Hace ya unos cuantos años, me acuerdo hace pocos días conté la anécdota. Me llamaron del IDRC. El IDRC es una organización de cooperación canadiense. Es el centro de investigación para el desarrollo. Y tiene una oficina en Montevideo. Una oficina para toda América Latina y Caribe. Entonces, me llamaron de la oficina regional del IDRC para decirme que llegaba de visita un señor, Richard Fuchs. En aquel momento era jefe de todo lo que, entre otras áreas, tenía todo lo de sociedad de la información bajo su control y que quería reunirse con nosotros para ver qué podíamos hacer juntos. Entonces, yo dije que sí. Y la reunión era el día siguiente. Entonces, bueno, nos reunimos con los compañeros del ACNIC. Esto fue hace ya unos cuantos años, creo que el 2004. Y se nos ocurrió la idea de plantearles, bueno, qué le podemos plantear al IDRC para ser juntos. Y llegamos a la conclusión de que lo que le podíamos plantear era crear un foco competitivo para financiar proyectos de investigación vinculados a TICS. Entonces, nos parecía que era un área que no estaba suficientemente cubierta y que era un área donde nos teníamos que meter. Cuando llegamos a la reunión, fue muy gracioso porque me dice, bueno, estuviste pensando en qué podemos hacer juntos. Y le dije, sí, creo que podemos armar juntos, con dinero de ambas instituciones, podemos armar un fondo competitivo para financiar proyectos de investigación. Y él se empezó a reír y me mostró sus notas y era casi exactamente lo que él tenía anotado en sus notas para proponernos a nosotros. Y así empezamos a trabajar. Le transmitimos la idea a la Internet Society. Y a la Internet Society le pareció que era una iniciativa muy buena y también se sumó. Y en todos estos años hemos invertido más de un millón y medio de dólares financiando proyectos de investigación en la región. Proyectos de investigación que han sido algunos buenos, pero además han tenido una particularidad muy interesante. En cada... Hemos recibido centenas de proyectos de investigación aplicando los fondos de Frida, aunque al final los que reciben realmente los fondos son muchos menos. Pero quiere decir que atrás de cada uno de esos proyectos hay al menos dos investigadores trabajando y poniendo creatividad, energía en elaborar su proyecto. E igual, si no reciben el dinero de Frida, igual es un proyecto en el que ya trabajaron, es un proyecto en el que creen y o irán a buscar otras fuentes de financiamiento alternativas o en otro caso, seguramente llevarán adelante el proyecto con sus propios fondos. Quiere decir que el impacto del programa fue mucho más que los proyectos que directamente se han apoyado, sino que también ha tenido un impacto muy grande en la generación del hábito de investigación en temas vinculados a TIC. En los últimos dos años optamos por un trabajo un poco diferente y fue instituir este premio Frida a proyectos que contribuyen con el logro de metas en temas de TIC. Y el año pasado alineamos estos proyectos, estos ejes temáticos a los ejes temáticos de ELAC, que era la conferencia regional sobre sociedad de la información, América Latina y Caribe. Entonces se definió un plan de acción regional y asociamos entonces los proyectos, los objetivos del premio Frida a esos ejes temáticos. Este año hicimos otro cambio y aprovechando el impacto, la trascendencia que tiene el foro de gobernanza de Internet a nivel mundial, tratamos de alinear entonces los ejes, los objetivos con los temas que se tratan en el foro de gobernanza de Internet. Me parece que es un proyecto que en el ACNIC lo queremos mucho, tratamos el programa Frida con todas estas variantes que ha tenido con mucho cariño, estamos discutiendo ahora nuevas formas de trabajar en el futuro y realmente estamos muy contentos de que tenga un buen suceso y estamos muy contentos de que haya contribuido al menos de manera muy pequeña con el desarrollo de las TIC en la región. Este año se han seleccionado algunos proyectos que son muy buenos, que están teniendo un impacto muy alto en sus países, en los ámbitos en que se desarrollan y empezamos a ver entonces que justamente esos proyectos nos muestran que efectivamente estamos haciendo progresos muy importantes en la región, en este campo. Así que nada más de mi parte, ya me anticipo a felicitar a los ganadores, aunque serán presentados ahora a continuación. y le devuelvo entonces a la maestra de ceremonias el control. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Muy rápido para que podamos pasar a los sustantivos de la reunión de hoy, que es la entrega de premios. Entonces, como representante de Internet Society aquí, quiero nada más que expresar el agradecimiento a la posibilidad que nos dio el ACNIC en su momento de poder participar de este programa. La verdad que creemos mucho en la importancia que tiene esto. Ustedes dirán, quizás los fondos que entrega Frida no son demasiado grandes, pero no saben cuánta diferencia hay. Hay mucha investigación que se ha hecho en cuanto a las investigaciones que se han desarrollado a través del programa Frida y cuánta diferencia han hecho hasta hoy en los diferentes países de la región. Ojalá hubiera muchas más iniciativas de este tipo, ojalá pudieran exceder también el campo que nosotros estamos, pero creo que desde aquí podemos aportar nuestro grano de arena y poder contribuir al desarrollo de todos nosotros. La verdad que por eso estamos agradecidos y quería expresarlo nuevamente. Vamos a seguir participando, vamos a seguir trabajando el proyecto Frida. estamos comprometidos a seguir apoyándolo y quería, bueno, también las citaciones para aquellos que ganaron el premio este año, que puede ser alguno de ellos la semana pasada. Así que pasemos a la premiación entonces y les dejo los mejores saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora yo les voy a presentar brevemente lo que es el programa Frida y ofrecerles algunos datos sobre la premiación de este año. Bueno, ¿qué es el programa Frida? El programa Frida es una iniciativa del ACNIC dedicada a contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en nuestra región mediante la financiación de proyectos de investigación y el reconocimiento y premiación de iniciativas innovadoras en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo. Fue creado en el año 2003 y actualmente cuenta con el apoyo del IDRC y de ISOC. ¿Cómo funcionamos? Tenemos convocatorias anuales a proyectos de investigación, como decía Sebastián. Hemos realizado en el 2004, 2006, 2007 y 2009 diferentes convocatorias y tenemos especialistas regionales que hacen la evaluación y el seguimiento de todos esos proyectos. Las temáticas hasta el 2009 fueron desarrollo y exploración de nuevas tecnologías, acceso, interconexión regional, formación de capacidades, gobierno electrónico, gobernanza de internet, marcos institucionales. Desde el año pasado implementamos también las premiaciones, tuvimos una en el 2010 y otra este año, con un jurado formado por expertos de larga trayectoria en la región que se encargaron de hacer la evaluación de esos proyectos. El año pasado los objetivos fueron marcados dentro de las metas ILAG y este año dentro del foro de gobernanza de internet, más adelante voy a explicar un poco más eso. También realizamos un encuentro de capacitación, esperamos realizar otros en el futuro, en el 2009, investigaciones en tecnologías de la información y comunicación y políticas públicas en América Latina y el Caribe. Sobre los proyectos que hemos apoyado en nuevas tecnologías para el desarrollo, tenemos estos datos, presentados por 800 grupos de investigación de más de 20 países de la región, hemos dado apoyo a más de 50 organizaciones de 15 países de nuestra región mediante pequeñas subvenciones, son 15.000 dólares por un año de investigación. Hemos recibido una mayor cantidad de proyectos de México, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Las mujeres han representado el 30% del total de los jefes de las propuestas, principalmente universidades e institutos de investigación. Ahora el premio FRIDA del año pasado, como les decía, se marcó ILAG 2010, que eran seis, educación, infraestructura y acceso, salud, gestión pública, sector productivo, instrumentos de políticas. El propósito era reconocer las iniciativas de investigación e innovación digital que más contribuyeron al desarrollo de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe en los últimos años. Se entregaron 10 premios, cuatro por sectores de actividad y seis por cada una de esas metas ILAG, que provenían de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y hubieron también proyectos regionales. Se implementó dentro del premio FRIDA un mecanismo de votación con el uso de las herramientas que nos ofrece la web 2.0 y se revisionaron miles de visitas diarias al sitio de la premiación. Este año el propósito fue reconocer los proyectos e iniciativas que contribuyeron de manera significativa al uso de Internet como catalizador para el cambio en América Latina y el Caribe. Se basó en los temas del foro de gobernanza de Internet, entonces las áreas de acceso, libertad, desarrollo e innovación. Los ganadores participaron del foro de gobernanza de Internet la semana pasada que tuvo lugar en Nairobi y Kenia. Y también se implementó este año el mecanismo de votación, se recibieron más de 14.000 visitas por ejemplo en una sola semana y se entregó un premio al proyecto más votado. Algunos datos sobre la convocatoria se abrió en julio, se entregaron los resultados el 5 de septiembre del 2011. Se presentaron más de 120 proyectos de nuestra región, de 34 países. La distribución por país Brasil y Colombia fueron los que más propusieron proyectos con 6.9% del total de la base de datos. Le siguieron Chile, Argentina, Venezuela, Perú y México con 5% del total de proyectos cada uno de esos países. La distribución por categorías, las categorías que recibieron más proyectos fueron desarrollo e innovación, desarrollo con 34.1% de la base de datos e innovación con 30.9%. Le siguieron acceso y libertades con 17.9% acceso y 17.1% libertades. El jurado fue compuesto por expertos de la región, como les decía, Valeria Ventancur de Ecuador, Amparo Arango de República Dominicana, Edmundo Vitale de Venezuela, Jesús Martínez de Cuba e Ida Holz de Uruguay, que tenemos el placer de tener acá y que les va a explicar un poco cómo fue el trabajo del jurado este año. Los ganadores de este año por acceso Plan Ceibal de Uruguay, por innovación Mercedes y Marcos Paz Digital de Argentina, por desarrollo Red Educativa Mundial, que es un proyecto regional con sede en Perú y que también fue el segundo proyecto más votado con más de 13.000 votos. En libertades tuvimos el movimiento Mega Now a Vigilantismo en Internet de Brasil y el proyecto más votado fue Vía Nostrum, que es una iniciativa colombiana regional. Recibieron más de 20.000 votos. Los finalistas en cada una de las categorías, en acceso el Plan Nacional de Alfabetización Digital de Uruguay también, innovación Meta Reciclagem de Brasil, en desarrollo Medellín Digital de Colombia y en libertadeslamula.p. Tienen unos folletos afuera sobre el programa Frida, pero acá tienen los datos de contacto. Ahora le voy a dejar la palabra a Ida Holz, que nos va a explicar un poco cómo trabajó el jurado este año. Ida Holz fue directora del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República entre los años 1987 y 2011. Actualmente sigue como asesora de la red académica uruguaya. Bajo su dirección en 1994 se instaló el primer nodo de Internet en Uruguay. Es administradora del dominio uruguayo.ui. Es directora de la Asociación Civil Clara, que administra la red clara. Participa en el Comité Directivo de la Agencia Nacional para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay, AGESIC. Y en 2009 recibió el premio trayectoria que fue convocado por la CNIC. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy bolilla repetida, no sé cuántas veces estuve fuera acá. No, es muy cortito. Como les dijo Alexandra, se formó un comité de evaluación de cinco miembros. Y siempre que tenemos que hacer una evaluación, el factor terrible es el tiempo. Porque siempre tenemos cachitos así de tiempo para hacer muchas cosas para evaluar y no es nada fácil evaluar. Entonces se nos repartieron para evaluar en una semana 12 proyectos a cada uno. Empezamos con una evaluación individual. Nuestro deber era tener elegido un proyecto por cada una de las categorías. En algunos casos, me incluyo, yo puse el primero y el segundo por las dudas para después seguir en la evaluación. Y después nos dividimos en grupos de a dos y con los proyectos seleccionados y dos categorías para los dos grupos. Elegimos, volvimos a discutir los preseleccionados y en una semana tuvimos que elegir en cada categoría uno y un segundo proyecto. Después de eso, nos juntamos todos, los cinco, virtualmente. En realidad yo creo que no le conozco la cara a alguno de los evaluadores. No, ahora en Kenia conocí a Valeria. Y nos pusimos de acuerdo sobre el resultado final. En realidad, la verdad es que elegir proyectos no es nada fácil. A veces hay proyectos... Yo tuve dudas muy grandes sobre dos proyectos de innovación. Y bueno, en la segunda parte planteé mis dudas y con mi pareja nos tuvimos que decidir por uno. Pero no es fácil, hubo proyectos de muy alto nivel. Hubo proyectos que fueron fácilmente descartables, pero hubo proyectos de muy alto nivel. Y yo espero que el resultado haya sido lo más justo posible. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que ninguno de nosotros evalúa proyectos de su país. Esto es un principio que existe desde hace mucho tiempo, porque sí hay una subjetividad en proyectos. Por ejemplo, yo participo en Ceibal, en la comisión de Ceibal, hubiera sido horrible que lo tuviera que evaluar. Porque de alguna manera el proyecto está escrito, yo conozco el interior de eso y no se puede hacer. Entonces, es un principio que hemos tenido siempre. Yo soy muy, además de viejita, soy muy antigua en la evaluación de proyectos. Me gusta mucho ese trabajo. Y la verdad que mucho evaluando. Lo único que espero es que la elección haya sido lo más justa posible. Y bueno, quedan muchos proyectos que tendrían que obtener algún mérito y que pueden ser presentados de nuevo con alguna particularidad. Uno de los temas que más discutimos es cómo es, cómo podría... Porque hicimos un reglamento, armamos unas tablas, pusimos puntajes. Si todo era muy objetivo, con además un instructivo muy claro sobre cada uno de los elementos de la tabla. Lo que nos queda muchas veces para verificar es si ese proyecto se está realizando de verdad. Si no es una teoría. Y eso es lo que hemos discutido mucho que tenemos que plantear la próxima vez. Es decir, si el proyecto que se plantea está en proceso de realización o terminado. Pero no nos interesa que esté terminado. Los proyectos pueden seguir porque además es muy importante que puedan ser dispersados a la región, mostrados en la región, reutilizados. Pero lo que no es fácil a veces es evaluar eso. Y eso es un tema que vamos a discutir más adelante. Bueno, gracias y muchas felicidades a todos.